El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y si estás cansado, triste y desconsolado, contempla Jesús Estás desanimado, pues todos te han dejado, contempla Jesús Él quiere asegurarte que nunca va a dejarte, contempla Jesús Él es bondadoso, siempre amoroso, contempla Jesús Mi querido amigo, si todo el mundo te ha dejado Déjame recordarte que Cristo siempre te sigue esperando No importa que los amigos te hayan olvidado, Él te sigue diciendo Venid a mí y yo te haré descansar Cuando tú vengas a Jesucristo, podrás cantar de esta manera Él es bondadoso, siempre amoroso, contempla Jesús Contempla Jesús Por ti Él murió Todos tus pecados Él la cruz quitó, contempla Jesús Contempla Jesús Ya no tardes más Dale a Él tu vida, Él murió por ti, contempla Jesús ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!